Bueno, Claudia, sé que me estabas contando una historia y realmente lo que separa los profesionales verdaderos es esas historias que ayudan y van la extra milla para sus clientes. Entonces nos puedes compartir otra vez esa historia, pero con un poco más de detalles. Bueno, sí, yo me acuerdo mucho de esta clienta que vino. Ella era viuda, viuda joven. Su esposo había fallecido rápido, de repente. Entonces ella tenía dos hijitos, uno de 11, 12 años, 6, 7 años, y él vivía en un apartamento. Pero ella quería comprar una casita para sus hijos, para que ellos puedan disfrutar y jugar y ser niños, poder pasar ese tiempo tan duro. No estaba lista cuando vino para otros bancos, le habían dicho que no hay punto, pero nosotros nos sentábamos y comenzamos a diseñar el plan de acción. Y le dije que tenía que hacer A, B, C, y sí, le tomó un par de meses hacerlo, pero lo hizo y me llamaba para hacer las preguntas cada vez cómo tenía que hacerlo y siempre nos tomábamos el tiempo de hacerlo. Después regresó y pudimos lograr, felizmente, convertirse de una inquilina en Union City a poder comprar su casa de dos familias en Jersey City. Entonces, aunque nos tocó bastante trabajo hacerlo, pero la felicidad de ayudarla a conseguir su casa y tener un hogar para sus hijos es, no podría expresarlo, es muy satisfactorio. Y me imagino que ahora esa casa vale mucho más de que cuando lo compró. No, la mejor inversión, porque ella la compró en 4.30, estamos hablando de 4 o 5 años. Y ahora la casa, la apreciaron, está en 7.50. Oh, wow. Que bien. Que bien.